Graves denuncias de María Fernanda Cabal. En Cali estarían pagándoles a los asistentes a la marcha del cambio. La senadora hizo la denuncia en sus redes sociales. En la ciudad de Cali, Valle, este miércoles 7 de junio, al menos mil personas salieron a apoyar las reformas del presidente Gustavo Petro. La modelización arrancó en horas de la mañana desde la Universidad del Valle, llegando hasta el Parque de las Banderas. Posteriormente pasó por la institución educativa Santa Librada hasta llegar a la plazoleta San Francisco, en el centro de la ciudad, donde al parecer fue grabado un hombre presuntamente pagándoles a algunas personas por haber participado en la marcha. La senadora María Fernanda Cabal hizo la denuncia en su cuenta de Twitter, red social a la que subió varios videos en los que al parecer habría quedado en evidencia la delicada acción. Atención, en Cali estarían pagándoles a los asistentes a la marcha del cambio. Vean todos los videos. Volví a subirlo sin audio para salvaguardar al denunciante, manifestó la senadora. Entre tanto, los internautas no dudaron en opinar sobre el trino. Son de Univalle, se ve el logo de la camiseta. Comienza Colombia vía crucis venezolano. ¿Qué necesidad tenían de lanzarse por ese barranco? Nada nuevo. Ningún petrista lo es gratis. Apareció la plata de las bolsas. Y en efectivo con el rollo de la mano. Estos son los incluidos en las estadísticas de desempleo. Es la táctica que usó el vecino país con la gente humilde y pues la necesidad los lleva a eso. Sin saber que en el futuro para ellos va a ser difícil. Volvió a la escuela que les funcionó cuando se hizo el bloqueo criminal en Cali. Esto es lo que siempre han hecho los del pacto diabólico y Petro. Y siendo que los que marchan lo hacen voluntariamente. Así también hicieron las elecciones presidenciales. Terrible. Han sido algunos los comentarios rechazando la aparente situación. Aunque el mandatario de los colombianos acostumbra a responderles a sus contendientes, por ahora no ha dicho nada respecto a los videos que dio a conocer la senadora Cabal y que se han hecho virales en redes sociales. Cali. Hoy nuestras calles se llenan de voces que apoyan al gobierno del cambio y demandan justicia social. En todo el país los ciudadanos se movilizan para respaldar las reformas sociales de Gustavo Petro. El cambio está en marcha y no nos detendremos. Retituyó el presidente. La manifestación en Cali culminó sin alteraciones del orden público, según indicaron las autoridades. Desde tempranas horas de este miércoles, las autoridades distritales de Cali instalaron el puesto de mando unificado para hacer seguimiento y controlar las manifestaciones convocadas por el gobierno nacional. El propósito era asegurar que dichas marchas se desarrollaran de manera pacífica y sin generar afectaciones a la seguridad de la ciudad, indicaron desde la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali. Realizamos un monitoreo constante a través de nuestras cámaras de videovigilancia y del helicóptero Halcón, reforzando el trabajo de nuestros equipos en territorio. De esta manera pudimos asegurar la movilización pacífica de estas marchas, afirmó Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia en Cali. El funcionario destacó que el acompañamiento de todas las autoridades y de la fuerza pública tuvo como objetivo brindar garantías a los cadreños para que pudieran ejercer su derecho constitucional de manifestarse pacíficamente, al tiempo que se controló el orden público. Adicionalmente se establecieron grupos especiales en las diferentes sedes de la Fiscalía, la Alcaldía y la Gobernación, así como en las instituciones públicas de Cali. Estos grupos tuvieron la finalidad de prevenir acciones vandálicas y garantizar la atención de estas entidades a la comunidad. En la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, en medio de vivas de sus seguidores, dio un discurso incendiario en el que nuevamente arremetió en contra de las instituciones que han denunciado e investigado las interceptaciones que se habrían dado en medio de su gobierno y que lo han tenido en el ojo del huracán desde hace tiempo. Igualmente aseguró que algunos sectores buscan tumbar las reformas que promueve su gobierno para luego sacarlo de la presidencia, en lo que según él sería un golpe blando. Luego de irse contra el Congreso, el turno en la crítica de Petro fue para las encuestadoras y quienes divulgan estos estudios de opinión. Según el mandatario, los malos resultados que ha tenido últimamente en estas mediciones son una estrategia para destruir el apoyo de su gobierno. También se refirió sobre los ataques a la prensa y le solicitó a los manifestantes no existir en el apoyo hacia su gestión, para que sigan siendo un impulso para las reformas.